...porque se va rapidísimo en nuestro tiempo y después hubieran tocado otra. Vamos aquí, esperando que le guste a todo el público en general que nos están viendo. Sí, venga, esta se llama El Niño y el Violín. No, es... El Niño es del... Qué bonito se ve de mi ranchito, ¿cierto? No, mi pueblo. Ah, supuestamente. Ándale. Ándale, pues, entonces. Ah, sí, se la cambiamos. La cumbia, la cumbia es así. Vamos a cambiar, vamos a tocar la cumbia. Eso, venga la cumbia. ¡Adiós! Chacatombo, mi pueblo bonito, yo quisiera estar a tu lado. Chacatombo, mi pueblo bonito, yo quisiera estar a tu lado. Y de ahí yo me voy pa' mi rancho, de seguro me están esperando. Y de ahí yo me voy pa' mi rancho, de seguro me están esperando. ¡Qué bonito se ve mi ranchito, que una lómita está a su palacio! ¡Qué bonito se ve mi ranchito, que una lómita está a su palacio! ¡Qué bonito se ve mi rancho, de seguro me están esperando. Chacatongo, mi pueblo bonito, yo quisiera estar a tu lado. Y de ahí yo me voy pa' mi rancho, de seguro me están esperando. Qué bonito se ve mi ranchito, de una lomita está su palacio. Qué bonito se ve mi ranchito, de una lomita está su palacio. Los rancheritos de Allende, Chacatongo, La Giaco, Oaxaca.